Las capacitaciones de verano se inician el 27 de enero al 14 de febrero. La primera semana comprende del 27 al 31 de enero, la segunda semana del 3 al 7 de febrero y la última semana es del 10 al 14 de febrero. Son más de 284 temas, en los cuales se convierten en 915 acciones de capacitación. Vamos a tener capacitaciones en el verano, capacitaciones continuas y a través de la web en el portal educativo también tenemos capacitaciones durante todo el año.